Esta raza fue creada en Inglaterra mediante el cruce de mastines y bulldog, combinando así la envergadura e inteligencia del primero con la tenacidad y fiereza del segundo. La característica más llamativa de esta raza es su enorme cráneo, fuerte y cuadrado, con unas arrugas que se aprecian cuando muestra interés, y una máscara negra que se extiende por todo el morro y alrededor de los ojos, lo que le da un aspecto fiero. Sin embargo, el bullmastiff se distingue por su carácter equilibrado, su talante alegre y su bondad y paciencia con los pequeños. Es tranquilo, y su serenidad le hace ser un perro que se adapta fácilmente a la vida en el interior de la vivienda. Es utilizado con frecuencia como un segurísimo guardián, aunque necesita siempre de un amo enérgico. Si hubiese que definir al bullmastiff en pocas palabras, podría decirse que es todo bondad, belleza y bravura.